¿Puede ser el tipo de autódromo Sotro? No, yo creo que es el tipo de categoría, ¿no? O sea que, bueno, no se... Es difícil ponerle los límites, se habla siempre de qué quiere ver la gente, del espectáculo, de esto. Y llega un momento... Sí, sí, déjame terminar, Juan, por favor. Llega un momento que es como que... Es difícil saber cuál es el límite, ¿no? Y los pilotos avanzan, avanzan y después si no pones límite, pasa esto. Es medio contradictorio. Lo que veíamos recién de Chiriano no se puede tomar como un toque de fricción porque es un accidente, viene complicado Chiriano. Sí, Juan, pero hoy se repartieron más. Juan, no estamos hablando de esto, Juan. Pero no agarres una gota de agua. A ver, hoy leía en Twitter a la tarde todos los hipócritas que decían, eh, muchos toques. Son los mismos que están todos después de la semana diciendo, qué espectáculo, aguante el chapa chapa. Déjense joder, entonces. Para mí fue una carrera típica de tenis, ¿no? Bueno, listo. Cuando lo saquen en una caja, alguno, responde. Ah, es difícil saber qué es lo que se sanciona, qué es lo que no, porque cuando dejás tan abiertas las maniobras, o sea, esto vale, esto no. Entonces, es complicado para los comisarios deportivos, para los pilotos, aparte, te empezás a cebar, porque quien viene al lado te da un chapaz a medio de la puerta. UFC es esto. Claro. Vale todo. Corre y no pasa nada y bueno, vos haces la misma y es un vale todo. Yo digo siempre lo mismo, mientras los comisarios deportivos no sancionan las maniobras muy friccionadas del tenis, porque vale. Punto. Se terminó la discusión. Está bárbaro. Claro, pero el tema es que después no nos quejemos ahora, digamos, che, mucha chapa, después la chapa, no sé. No, el problema no es ese. El problema es saber en qué lugares se puede y no se puede hacer eso también de los circuitos, es un circuito trabado que ayuda, pero en un circuito más rápido puede ser peligroso a veces, ¿no? Bueno, yo siempre... Tenemos a Emanuel Moriarty y a Facundo Chapur opinando de lo que fue este fin de semana del turismo nacional. ¿Se dieron un poco de más ahí cuando vos estabas en tres y en ese pelotón que venía? Intentaba esquivar, obviamente, se chocaban, se pasaban, yo intentaba hacer mi carrera, pero los iba pasando y justo se da el momento que se recupera mi auto. Y sí, 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 la verdad que bastante áspero, un poquito de más. Fue friccionada, pero como te digo, porque la pista estaba muy sucia, entonces uno agarra aceite, se cruza, el otro viene medio descontrolado y se lo lleva puesto, entonces estaba muy difícil la pista. No sé si me quedo con la pista, como dice Moriarty, si voy con Chapur, que dice la verdad, sí, muy friccionada. ¿De qué lado nos ponemos? Pero en todas las carreras pasan que se chocan demasiado y hay varios toques que son súper polémicos. Y es la misma fiscalización de la CDA que si pasa esto en el Súper de C2.000, saca 50 negras. Pero venís de... La verdad que hay que, digamos, encontrar un camino, me parece. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque venimos de la pampa donde no se vieron este tipo de fricciones y me parece que tiene razón Moriarty. Si vos tenés una pista con aceite, pará, si vos tenés una pista con aceite, una pista sucia y se te pone acostado al auto, es involuntario. No es que tampoco el TN corre todos los fines de semana para matarse. ¿Juan? ¿Juan? No, es delicado, es lo que hablábamos, es difícil buscar un equilibrio. Y si no, también de ahí de, no sé, de 20 mañanas te hay que sancionar 10 y tampoco es lógico. No, porque manejarían de otra manera también. El TN sabe que es su fuerte en el espectáculo y bueno, lo quiere exprimir lo más que puede, me parece. No, 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 no.